¿Dónde está la gente de Dica? ¡Dónde está el dinero! ¡El árbol! Y saludamos a Fundación Rama Fútbol Azul Con su mascota migua, aquí están los anfitriones A reunirse Ahí está, aplaudo a todo este público El Dica se lleva el segundo lugar ¡Dónde está la gente de Dica! ¡Suscríbete al canal!